Hola que tal amigos, pues ya estamos de nuevo en este tutorial número 8, donde les vamos a enseñar a como realizar las manos varoniles. Obviamente tenemos un pulgar, que es el dedo gordo, luego el índice, el medio, el anular y el menique. Ok, pues esa es nuestra mano, que los dedos están divididos, donde va la parte, el hueso, la primera sección de arriba hacia abajo, que es de color rojo, se llama falanges distales. Luego la parte de azul se llaman falanges medios. En la parte verde tenemos las falanges proximales, luego la parte amarilla, mediacarpianos y la parte azul de los huesos, que son 8 huesitos, son carpianos. Tres nombres, trapecio, trapezoide, grande, ganchoso, paforme, paramidal, semimular, escafodes. 17 huesos que conforman la mano, por eso la mano tiene mucho movimiento y a veces es muy difícil captar todos sus movimientos articulados. Así que vamos a enseñarles cómo hacer manos. Y bueno amigos, también vemos que tenemos en la mano, bueno en este caso tenemos la mano, si nosotros nos vemos nuestra mano, tenemos la mano derecha. Esa mano derecha consta de varios pliegues. Ok, bueno, estos pliegues tienen un nombre, porque hay mucha gente que se dedica a la lectura de manos, tiene un simbolismo, tiene un significado. Pero no nos vamos a meter en ese asunto, solamente voy a decirles cómo se llaman. La primera línea que está hasta abajo se llama líneas muñeca. Son las líneas, cuando doblamos la mano se forman esas líneas. Luego líneas de viaje, que son las que están a los lados. Líneas del corazón, son las que pasan por todo lo que es la mano. Luego líneas de las relaciones, pues así les llaman, son unos pliegues que tenemos debajo del dedo menique. Y luego sirve la curva de Mercurio, que es donde se dobla el menique. Luego la curva de Apolo, que es el dedo anular. Ok, y luego sigue el dedo medio, el pliegue de abajo se le llama curva Saturno. Y luego el dedo índice, curva de Júpiter. Y luego otro pliegue que está debajo de estos tres dedos, que es el menique al medio, se llama curva de Venus. Luego una que pasa por toda la palma de la mano se llama línea de la cabeza. La que hace el pliegue del dedo pulgar, se llama línea de la vida. Y la que va por el centro de la mano, línea del destino. Ok, pues ya tenemos más o menos ubicados los nombres de los pliegues o arrugas de la mano. Ok, amigos, pues vamos a empezar a dibujar un cuadrado dividido en cuatro secciones. Horizontal y vertical estas líneas. Y hacemos cuatro secciones. Entonces, podemos decir que la primera es la de arriba, la segunda del lado y las dos de abajo son la tercera y cuarto cuadrante. ¿Sí? Así más o menos. Y bueno, en el tercer cuadrante vamos a dibujar nuestro dedo pulgar. Este dedo debe llegar a donde están nuestras líneas. Donde empiezan los dedos de los falanges proximales. Ok, bueno, pues ya tenemos ubicado nuestro dedo pulgar y empezamos a medir. ¿Sí? Ubicamos nuestro dedo. Lo dividimos en tres secciones, de arriba hacia abajo. Y bueno, decimos que el dedo medio llega a la mitad del primer cuadrante del dedo medio, de la parte de arriba. Y luego el dedo menique llega a donde empieza la segunda sección, este anular. Y bueno, ahora hacemos el dedo índice, que llega a la mitad del dedo medio. Y bueno, ya ubicamos la proporción. Bien, ahora vamos a poner esas líneas y donde se acaban los falanges proximales y empieza el metacarpio. Ajá, donde hay alguna serie de pliegues que ya habíamos dicho, que va el del corazón, el de Júpiter. Ajá. Y bueno, empezamos a hacer lo que es donde van los huesos de la muñeca para posterior terminarlo. Miren, la verdad es que no vamos a borrar para que ustedes vean cómo se realizó esta mano. Y lo dejamos así. Sí, pero en la que viene vamos a hacer unas manos de grulla, donde, ok, ahí tenemos nuestro modelo, donde vamos a ubicar un cuadro igual, pero la primera y tercera sección serán más anchas. Sí, en un cuadrante que hacemos de cuatro partes, dividido en cuatro partes. Y ven, ya hicimos un poquito más ancho. Dividimos, ubicamos nuestro pulgar. Siempre nuestro pulgar va a ser en el tercer cuadrante, donde vamos a realizar este, la ubicación de lo que son falanges medios y falanges distales. Aquí, en el dedo pulgar no tenemos un hueso, ¿sí? O sea, son menos, ¿ok? No tenemos falanges proximales, solamente los falanges distales y los falanges medios. Para después empezar a ubicar lo que es nuestro dedo medio y nuestro dedo anular. Ya habíamos hecho el dedo índice y, bueno, ya vamos con el dedo menique. Ok, ya hicimos los falanges, ¿sí? Eso sí tiene falanges distales, falanges medios, falanges proximales. Y, bueno, ya empezamos a ubicar que, bueno, nos falló un poquito en lo que es el pulgar. No hay problema, lo borramos porque debe de llegar a donde los falanges proximales empiezan. Ok, ya ubicamos nuestro dedo pulgar, ya se ve más proporcionado. Y, bueno, empezamos a poner la serie de pliegues que ya habíamos hablado de ellos, ¿sí? Que los que van al corazón, los de Júpiter, los medios. Y empezamos a ubicar todos esos pliegues, esas texturas que le da a nuestra mano más realismo. Y empezamos a colocar una sombra. Vamos a poner la sombra debido a que queremos que nuestra mano se vea más realista y adquiera un volumen. De tal forma que empezamos a oscurecer. De repente como que se nos va a perder las líneas auxiliares. Las que hicimos, las estamos dejando para que ustedes vean, ¿sí? Y al final tal vez las vamos a borrar. Y ya con el esfumino vamos difuminando para que vaya adquiriendo volumen, brillo, contrastes. Y diferenciar de lo claro oscuro y tener una mano un poquito más realista. Ustedes lo podrán hacer con más precisión, con más tiempo. Y, bueno, vamos a hacer otro tipo de mano. Empezamos por el dedo pulgar en un cuadrante donde ya no vamos a dividirlo. Lo simplemente vamos a poner de lado. Y nos ya, debido a que nosotros ya sabemos cómo va la ubicación de nuestros falanges distales, nuestros falanges medios, de toda la ubicación del movimiento de nuestros dedos. Ok, bueno, pues ahí pusimos el dedo índice, el dedo pulgar. Y ahorita vamos con el dedo medio. Ok, lo estamos haciendo igual que parecido al de la grulla. Y, bueno, nos está quedando muy bien. Ya vamos con el dedo meñique. Ponemos los pliegues. Empezamos a corregir líneas. Redondear nuestra mano. Dependiendo del tipo de mano. Si no es cuadrada o es muy largo o muy ancha. Ya depende de nosotros. En este caso, nuestro dedo se ve un poquito muy abajo, nuestro pulgar. Debido a que hicimos una línea. Entonces ya lo único que vamos a hacer es recorrer la línea. ¿Sí? El dedo se ve pulgar como muy chico porque está doblado hacia adentro. Por eso se ve pequeño. Pero en realidad podemos hacerlo estirado. Ya depende de cada, este, como te lo esté pidiendo el modelo o la perspectiva. Y, bueno, pues ahí está, estamos en estos momentos difuminando. Dale un poquito de, de, obviamente lo estamos haciendo muy rápido porque la idea es que veas cómo se realiza. No estamos llegando a una estetización de las líneas. ¿Sí? Eso ya sería, como yo les había manejado, hacer líneas prolongadas. Pero, bueno, se vale, se vale, ¿no? En este caso porque sí son muchas, este, extremidades de los dedos. ¿Ok? Las articulaciones, pues son 27. Entonces hay más o menos que tener la lógica del movimiento de la mano. ¿Cómo va a, a tener, este, esta precisión? ¿Sí? Entonces ahorita lo que estamos viendo nomás es ver la proporción. Ver, este, cómo va la ubicación de estos huesos, de estos dedos. ¿Ok? Y, bueno, ya empezamos a borrar lo que, las líneas auxiliares, las primeras con las que hicimos nuestro boceto. Para, este, borrarla y empezar a meter, este, lo que son un poquito de sombra para ubicar, ya que no se vea tan plano y desproporcionado. O sea, la sombra es necesaria porque es lo que le da este realismo. ¿Ok? Entonces empezamos a asombrear, pues vamos a ubicar, este, algunos pliegues, algunas venas. ¿Ok? Y, bueno, este, al final también le vamos a dar con el esfumino para diferenciar, ¿no? De, de los altos relieves de la sombra. Y siempre seguir retocando estas partes. Afortunadamente, este, tengo este 6B, pero debido a que el brillo de la luz es muy intensa, me está opacando los efectos, las sombras, de tal modo que tengo que darle otro repaso. Repaso. Bueno, ustedes podrán ver que ya hemos hecho diferentes tipos de mano. Ustedes ensayen, apréndanse el movimiento de las manos, las articulaciones, el nombre de los 27 huesos, porque es importante saber qué es lo que estamos haciendo. Y, bueno, aquí están otros tipos de mano, tipo grulla, tipo de karate, tipo... Hay una infinidad de movimientos y de apreciación. ¿Ok? Y, bueno, pues este nomás es un pequeño tutorial en la cual, pues, solamente, este, enseñamos 2, 3 ejercicios para que ustedes más o menos vayan identificando. Esto es estar practicando, estar viendo las proporciones, las medidas. Y en el otro tutorial, pues, vamos a hacer manos de mujer. ¿Ok? Pues, espero que les haya gustado. No nos dejen de ver Arnulfus Galería Arte Virtual. Y sigan los tutoriales en Facebook, en YouTube, como Arnulfo Santos. Por su atención, muchas gracias y hasta la próxima.